Cuando te conocí ni yo mismo me la creía Estaba viendo un sueño pero en la plena luz del día Te miré, me acerqué y los nervios se enfrenté Batallé para agradarte pero al fin lo logré Lo llevamos más allá, salimos a todas partes Nos conocimos por completo, no era como antes ¿Recuerdas ese día extraño? Lo que nos pasó Parados en el parque, el cielo cambió de color Estábamos bajo la lluvia, mirabas mis ojos Te dije al oído que al verte me ponía nervioso Me contestaste que era exacto lo que te pasaba Fue cuando te besé y el tiempo se congelaba Fue un momento mágico en mi vida Estar bajo la lluvia con la mujer perfecta Y aunque tenía miedo, aún recuerdo ese día En que me di cuenta que estaba con la mujer correcta Fue tan extraño, nunca lo había sentido Mi corazón a mil por hora con cada latido Pero lo que siento aquí en mi pecho Es por este amor en medio de una lluvia de ensueños Un día más, un día más, siento tus ojos Un día más, un día más, haciéndote bien Un día más, un día más, besando tus labios Desde el último día Aquí siempre estaré Y estoy así, decidimos quedarnos juntos Nuestro amor era lo más grande que tenía en el mundo Y a pesar del reloj aproveché cada segundo Para decir que te amo tanto, te lo aseguro Hoy puedo decir que ya llevamos mucho tiempo Y que vamos por más en esto Tanta lluvia que me recuerdan aquel día Cuando fue el primer beso ¿Quién lo diría? Que el niño tonto a una princesa enamoraría Con chistes malos y sacándole sonrisas Amor, te convertiste en mi todo El día con mal luz para mí fue ese día lluvioso Me enseñaste el motivo de la alegría Y así fue como llegué a conclusiones que ironía No me gustaba la escuela desde que tengo memoria Y hoy no sé si contigo tengo química o historia Un día más, un día más, haciendo tus ojos Un día más, un día más, haciéndote bien Un día más, un día más, pensando tus labios Hasta el último día Aquí siempre estaré Te amo como el primer día Porque para mí el tiempo solo es un número Más en mi vida Me hace sentir perfecto sabiendo que no lo soy ¿Cómo poder ser perfecto si no te llego ni al talón? Me han preguntado varias cosas Te diré lo que contesto ¿Cómo sé que tengo al amor de mi vida? Simple ¿Cómo sabes que respiras y no te das cuenta al hacerlo? Yo no sé cómo ni cuándo Solo sé que este amor existe Unos me dicen loco por comportarme así Para otros soy el hombre más enamorado del país Yo no estoy loco Pero te podría decir Que nunca seré paranormal Porque seré para ti Han pasado muchos años Desde aquel día de mi vida Hoy estamos viejos y sentados en una silla Pero estoy feliz porque si muero Te diría que te amo con la fuerza En que te amé desde el primer día Un día más, un día más, haciendo tus ojos Un día más, un día más, haciéndote bien Un día más, un día más, pensando tus labios Desde el último día Aquí siempre estaré También bebé Como el día en que nos conocimos Y a pesar de que ya somos viejos Estamos igual Como también El primer día